Tengo una novia Me encanta cuando hago con ella el amor Tengo una novia que es un cañón Tengo una novia que es un cañón Y a uno le cabe en el pecho el corazón Y a uno le cabe en el pantalón Mi novia es linda, mi novia es preciosa Mi novia es una pelota, es maravillosa Tu novia es un bicho, tu novia es todo con tu novia Tu novia es más fea que los pies de otro Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una castaña Me encantan sus ojos, tú me extrañas Yo solo tienes lleno de la caña Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una castaña Y tiene los dientes más bonitos de España Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una caña Tengo una novia que es una joya Tengo una novia que es giliposa Le come la orejita y se me va la olla Yo solo no es el mismo que yo como otra cosa Tengo una novia que es una joya Tengo una novia que es giliposa Un carita de niña es lo que más me enrolla A tu novia le cabe el caballo de tolla Mi novia es divina, mi novia es preciosa Mi novia es una perla, es maravillosa Tu novia es un bicho, tu novia es todo con tu novia Que mi novia es divina, mi novia es preciosa Mi novia es una perla, es maravillosa Tu novia es un bicho, tu novia es todo con tu novia Tu novia es más fea que los pies de otro Novia es una perla, es maravillosa Gracias por ver el video.